Doña Javiera Carrera, ¿cómo está? Ah, ahora soy Javiera, ¿cómo está usted? Está mucho tiempo. ¿Sabes cómo la descubrí? ¿Cómo? Con esta cosita que está aquí. Ah. Yo fui el primer marido que tuvo Doña Javiera Carrera. Mi nombre es Manuel de la Lastra. Tuvimos casados dos años. ¿Qué pasó? Cuéntenle, cuéntenle a la amiga, ¿qué pasó con Manuel de la Lastra? La verdad es que esta brucia la uso siempre en mis vestimentas de luto, porque de negro yo vestí casi toda mi vida. Prácticamente voy a quedar viuda a los 16, 17 años. Cuando me casé con este hombre, Manuel de la Lastra, y les voy a contar algo, que Manuelito de la Lastra no gustaba mucho de mi madre, Doña Paula. ¿Los padres naturales? Sí, sí, las suegras. Y siempre estaba prosistando mi madre, que era de fuerte personalidad. En cambio, mi padre era un suave gentleman, Ignacio de la Carrera y Cuevas. Pero mi madre, Doña Paula, siempre estaba molestando porque le ocupábamos la vajilla. Y Manuelito no le quedó otra cosa que hacer, que se dirigió a Mendoza para cruzar la cordillera y comprar a gusto nuestro esa vajilla. Pero con tan mala suerte, que en el río Colorado, yo tengo todavía muy buena memoria, entre 1998 se desbarrancaron las cabalgaduras y Manuel de la Lastra, muere dejándome con dos hijos, con mi querido Joaquín y Domitila. Y ojo que en ese lugar no hay ningún monolito que lleve mi nombre, ¿eh? No hay ninguno, no hay ninguno que diga por aquí pasó el primer marido de la heroína chilena, Javiera Carrera y Bergoglio. Pero, ¿sabes? Yo he venido acá, he venido del cielo, para que tú sepas que yo estoy en el cielo, porque le porté bien. A mí, ¿eh? Siempre lo porté bien. Este manolito no tenía más de 25 años. Tenía menos. Bueno, en eso no vamos a discutir. Sí, el padre de Amor. Lo importante es que estuvimos dos años casados. ¿Y quién es los niñitos? ¿Cómo nunca más? Solamente, bueno. Solamente supe de Joaquín, muy empobrecido a raíz después de la batalla de 1814, en que nosotros estuvimos realmente como patria vieja, un desastre en Rancaba, primero desde octubre. Él empobreció y prácticamente lo vi alienado cuando me reencontré con él. De Domitila, mi otra hijita, nunca más supe del primer matrimonio. ¿Cuántos nombres tiene, Javiera? ¿Cuántos nombres tiene? Me cuesta recordar Francisca Javiera Rudecinda Eudosia de los Dolores, más conocida como Javiera Carrera. Se podría haber hecho un equipo de baby football con la cantidad de nombres. Por cierto, ¿por qué no? Son cinco nombres. Así es. Claro. Cinco nombres. Qué entretenido. Bueno, pero el que más ha subsistido ha sido Javiera. Bueno, subsistió Javiera Carrera por su temperamento, por su audacia, por su creatividad, por ser esa innovación, por entregarse, por meritocracia, por sentimiento, por pasión, a la patria, donde no importaba nada, ni siquiera la familia, ni los hijos. Si hoy día me escuchara, diría, oh, esa mujer está loca. Era la patria. En esos tiempos de emancipación, del grito libertario, era la patria. Tanto fue así, que después del desastre de Rancapa, de una u otra forma, me comunico con mi segundo marido, Pedro Díaz de Valtés, un gran señor que pertenecía a la Carretería General de España. ¿Y la regidora te contó el día? Oh, sí, claro. Casi 20 años mayor que yo. Es muy divertido, les cuento. Mis padres querían saber quién era ese hombre, Pedro Díaz de Valtés. Sí. Y pidieron antecedentes a la corona de España. Y ahí supieron, bueno, realmente quién era un muy buen marido que me aceptó todo, aunque le dejara con mis cinco hijos. ¿Y cómo se comportaba la suegra con este nuevo yerno? Duró un poco mi madre. Así es. Yo me caso con Pedro Díaz de Valtés en 1900. Imagínate una boda con toda la cuña, pero mi madre va a morir ocho años después que yo me case. Javiera, ¿qué cosa? Estamos en agosto. Oh, sí. ¿Te dice algo este mes de agosto? Muchas cosas. Hay algunas que debo callar. Hay otras que debo decir. Las cosas bonitas. Por cierto, las cosas bonitas, interesantes. A mí me avisaron allá arriba que en 1974 se formó una escuela militar femenina y si mal no recuerdo fue el 19 de agosto. Y por ahí las informaciones que llegan pero al instante a la otra vida al cielo. Porque yo nunca fui tan mala se lo sabía tampoco. Nunca. Nunca fui tan mala. Puedo dar fe de eso. En 1974 pues no sé qué confecciona que dice el escudo Javiera Carrera. Y ahora tengo entendido sorpresa mía grande sorpresa porque la inmortalidad puede llegar pero cuando fallecemos cuando partimos nunca se sabe qué van a hablar de nosotros. y ahora es sabido que vuelve otra vez el escudo por una parte o que se está formando un regimiento tradicional o algo así que lleva mi nombre o siempre fue así. Hay que no lo sé. Bueno, pero es un regimiento tradicional de mujeres porque las características porque las características las condiciones de Javiera Carrera han sido trasladadas a las mujeres chilenas y por eso que se forma en la escuela y ahora el regimiento tradicional. y algo tú dijiste recién de cuáles eran esas características pero sería bueno volver a repetirlas. ¿Qué características tenía Javiera Carrera que nos permite en alguna medida pensar de que las oficiales? el intelecto la habilidad la pasión la entrega la vocación el sentimiento y eso todo eso lo da también el intelecto por eso que el escudo tiene una pluma correcto una pluma para escribir o si las plumas de aquel tiempo claro también tiene una espada un arma una espada y un fusil caso yo sabía usar espada pues claro y si sabía usar el fusil pues también y que yo era con la imprenta que habíamos formado por nuestros hermanos especialmente con José Miguel era la que tiraba por debajo de los saguanes de las grandes mansiones coloniales los avisos y propagandas en contra del conquistador español pues también lo hacían creo que ese escudo también lleva una rosa como perfume de mujer y hay un color de fondo un color amarillo que llama mucho la atención porque por lo general vemos colores azules blanco rojo pero aquí hay un color amarillo que significa eso el amarillo fuerte bueno son nuestros trigales nuestros campos también yo diría que es pasión por el calor por el sol exacto usted no me pregunta por mis hermanos bueno hay una historia bastante larga de los hermanos Carrera que culmina esto en Mendoza háblenos del problema de Mendoza que sucede en Mendoza con los hermanos Carrera antes que Mendoza no sabíais que mi hermano fue el primer comandante y jefe del ejército si de todas maneras y eso está escrito en todos en todos los lugares importantes de nuestro ejército no sabíais que mi hermano era yo lo consideraba como un calavera muy hermoso muy dado a las mujeres y yo aspiraba a que fuera como un Napoleón pues lo lo calmé lo calmé y salió ese José Miguel que yo quería hasta yo diría que habré perfilado a mis tres hermanos bueno pero que pasó en Mendoza cosas terribles el primero de octubre de 1914 después que los realistas los españoles nos vencen conjuntamente con O'Hee's tuvimos que huir por la cordillera hacia Mendoza en Mendoza nos vamos a esconder en varias partes hicimos cosas de acuerdo a nuestra pasión quisimos formar un ejército si yo yo con mis hermanos para regresar a la patria y seguir combatiendo con el conquistador eso es muy importante quisieron formar un ejército quisimos formar que no cabe duda que en el tiempo en el tiempo de los tiempos íbamos a tener tal vez muchos detractores la pasión en los pueblos será así claro suceden cosas históricas y quisimos formar ese ejército a sangre y fuego tal vez mi hermano José Miguel no supo elegir porque los desleales quisieron que nosotros de una u otra forma sucumbiéramos estaba entre los mismos que él había elegido pero sabes una cosa mi hermano que era militar de carrera yo nunca me expliqué cómo pudo formar desleales ni siquiera les preguntó a mis hermanos o por lo menos a José Miguel que llevaba más la batuta por mi orden nunca preguntó ¿sabes montar a caballo? ¿sabes usar el fusil? él solamente juntó reclutó gente no había posibilidad de pensar la patria estaba contra el conquistador y había que actuar rápidamente pero eso la historia tal vez no lo comprende sí, bueno en Mendoza fusilaron a los hermanos Carrera primero a mí y después de aquel fusilamiento ah, pero sí después de aquel fusilamiento ¿qué pasó con la caballera Carrera? porque cuando ocurre un hecho de esta envergadura no solamente en Argentina sino que en cualquier país se producen algunos problemas políticos ¿dónde fue a dar yo estaba yo estaba en 1818 cuando fusilan a Juan José y Luis Florentino el mimado mío porque era el menor estaba había logrado huir a Montevideo y me entero del fusilamiento de ellos un 8 de abril tres días después que la nación estaba celebrando en la Alameda de las Delicias el triunfo de la batalla de Maipú yo pienso no quiero pensar mal ¿qué más pudo eso? la farandulización y la alegría de que se olvidaron de aquellos que estaban presos en Argentina pero con respecto a mi José Miguel que he fusilado el 4 de septiembre de 1821 ahí la baja pasión se notó muchísimo y eso a mi me duele hasta el día de hoy a mi me han transmitido que hasta el día de hoy dos casi doscientos años después dicen que no ha pasado por la historia patria familia más infortunada que los hermanos Cadena yo pude huir me escondí en un buque de bandera brasileña y solamente pude regresar las malas lenguas sé que dicen que a lo mejor habría tenido un amante que por eso no regresaba solamente regresé en 1824 a Chile a Chile y sabes lo que hago teniendo todas las posibilidades de ayuda a escondidas en las tinieblas de poder regresar por el Cabo de Hornos atravesar el Estrecho Magallanes que era la parte bueno más peligrosa para eso yo tenía que haber pasado por Mendoza y para evitar ese sufrimiento padecimiento con el cual yo realmente casi enloquecí no me explico por qué no fallecí en ese instante lo hice vía Valparaíso donde había gente esperándome en forma muy respetuosa bueno hemos traído a doña Javiera Carrera en esta oportunidad para celebrar el aniversario de la escuela femenina el año 1974 se cumplen 38 años y yo creo que a lo mejor Javiera Carrera les quiere enviar un mensaje de saludo de alegría de contentamiento por una cosa de este tipo ¿qué les desean? prosiguen adelante me extrañaba mucho que no lo hubiera hecho antes algún inspirador y los buenos propósitos de alguien tienen que haber existido pero felicitaciones y que se conserve ese escudo que yo creo que le falta un poco está el fusil está la espada está la rosa como perfume de mujer pero le falta la primera vivencia del escudo que yo hiciera el primero que dice de las tinieblas vendrá la luz tenebras el luz y luego hay otro alcance en el mismo escudo que dice por el consejo o la espada adiós y luego